No sé por qué me persigue el patrullero Siempre nos quiere cortar el mambo a los brilleros Yo estoy toda la noche al rin-tin-tin-tin Con todos los compas al rin-tin-tin Tu guacho lo baila al rin-tin-tin-tin Mostrándole al lompa al rin-tin-tin Toda la noche al rin-tin-tin-tin Con todos los compas al rin-tin-tin Tu guacho lo baila al rin-tin-tin-tin Mostrándole al lompa al rin-tin-tin Ella me pregunta que por qué soy bandolero Y me dice que tiene amor pero yo solo amo al dinero Que no iba a llegar tan lejos Muchos giles me dijeron Hablando con elegantes sonando en el mundo entero Esto es cumbia 420, fama mija y delincuente Nunca subestimos nadie, hasta el más loco te sorprende A muchos le di la mano y la murieron sin lugar Ahora soy el feo que pone a la baby a volar Ella se pone satasada y conmigo se escapa a caca Yo soy el de la maldata y ella calla como gata Cumbia de la mata mata no aceptamos ratas Nada no tenemos tiempo pa' nos acuerdamos en busca de la plata Cacha, cacho, no te echo de chapa, chapa Fumando la mata que la mata va a morir Hablando con el perro ladrón, 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 ladrón y pasa la cana Todo loco pa'l trin, 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 tu guacha lo baila rin, trin, 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 trin Cuando lo 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 pa'l trin, 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 trin Si veo esa guacha rin, trin, 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 me gusta su facha rin, trin, trin, trin Dice que conmigo placha ring, ting, ting. Yeah. Neutral shorty, elegante, ¿qué es lo que? Neutral shorty. Dime, ¿qué es lo que? Delegante, ¿qué es lo que? Pura rima en la casa, bebé. Rima music. Envía 420 para los negros. Que te quede bien claro. Más perdición, ¿ok? Más perdición.